Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía, ¿cuándo es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía, ¿cuánto es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgo? Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión Me van a matar Vuela, vuela palomita, párate en ese partir Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín Estas son las mañanitas de un hombre valiente ¿Cannot de un hombre valiente?